hola chicas cómo están bueno les voy a contar y hablar acerca un poquito de los aumerios diferentes aumerios para qué sirve cada uno y los que le corresponden a cada signo del zodíaco los pueden utilizar cuando sienten que la casa tiene una energía que no les gusta cuando tuvieron un día complicado laboral y quieren descargarse de alguna manera lo pueden utilizar simplemente para limpiar energéticamente su lugar de trabajo o su lugar de residencia yo voy a empezar a nombrarle algunos aumerios para qué son y a lo último les voy a especificar cuál puede usar cada signo les parece vamos primero al almizcle se usa para atraer clientes ideal para potenciar los negocios limpia y purifica de malos espíritus ámbar actúa como afrodisíaco de ambos sexos de energía fuerza física y virilidad en el hombre azar consolidación de parejas amistades matrimonios benshu y rompe malos pensamientos y suaviza situaciones difíciles canela da paz espiritual estimula la clarividencia despeja la mente citronela calma emociones intensas y cambios de humor durazno favorece la claridad mental eucalipto antiséptico cansancio en general previene la somnolencia favorece la respiración frutal estimulante de afectos ternura y serenidad antidepresivo geranio ideal para el bienestar general relajamiento y distensión atrae dinero de hierbas relax físico y mental jazmín neutraliza la envidia despeja el ambiente de negatividad su fragancia otorga energía física y psíquica lavanda ideal para limpieza del hogar otorga bienestar anímico aleja miedos e inseguridades sedante nervioso lila eleva el ánimo limón sedante nervioso vigorizante y estimulante magnolia supera el temor manzana salud atrae trabajo y proporciona sabiduría maderas de oriente proporciona armonía y relajación en las personas madre selva potencia la sensualidad melisa la tranquilidad mental menta antiséptico refrescante purificador y regulador del metabolismo aporte energía y lucidez miel atractivo del amor destruye todo tipo de maldades mirra calma los miedos ayuda a resolver el futuro atrae protección contra todo mal y ayuda a la elevación espiritual y mental mask o musk como quieran decirlo produce efectos estimulantes celo vivencia con el placer sexual nardo otorga felicidad estado de paz y seguridad patchouli antidepresivo afrodisíaco eleva el espíritu ideal para contrarrestar la timidez pino depura los ambientes de malos espíritus y otorga frescura general rosa clarifica la mente sedante nervioso posee efecto sensual y estimula la creatividad ruda contra los malos espíritus contrarresta toda energía negativa purificando el ambiente romero antiséptico del aparato respiratorio incentiva la memoria despeja la mente sándalo atrae el dinero depura el ambiente purifica el alma atrae suerte y fortuna y es muy bueno para usarlo en la meditación violeta contra la desesperación distiende el cuerpo y la mente da paz interior bueno ahora vamos a los signos y cuáles son los aromas más indicados para cada uno de ellos arrancamos con aries la canela el limón y el romero para tauro lila jazmín magnolia para géminis hierbas y nardo cualquiera que sea con aroma y hierbas cáncer azahar citronela durazno leo ámbar eucaripto melisa virgo madre selva miel y mirra libra ruda y geraño escorpio madera y almizcle sagitario lavanda y violeta yo como buena sagitariana amo esas dos capricornio sándalo benjuí y cualquiera que sea frutal acuario pachuli manzana y pino y piscis menta rosa y más como le quieran decir recuerden que hay personas que son alérgicas a los aumerios hay ciertos son medios que no están fabricados de las mejores maneras traten de comprarlos en lugares seguros los buenos aum medios son un poquitito más caros se van a dar cuenta que son de mejor calidad como los aceititos esenciales porque el precio es otro no pero bueno también vienen aceites estos aromas o sea que si ustedes no pueden usarlo en saumerio pueden tener un hornillo usarlo en el hornillo o bien cuando encienden una vela como les dije en algunos de mis vídeos untan la vela con un poquito de aceite encienden la vela y mientras ésta se vaya quemando el aroma se va a hacer sentir en toda la casa espero que les sea de utilidad y que lo pongan en práctica namasté